Todavía debo currarme las fuerzas. No estoy bien. Debo esperar para poder hacerlo. Todavía no recupere las fuerzas. No me enganza. El enemigo también pierde fuerza. Alcance. No se pierda. ¡Suscríbete! 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 Todavía no he recuperado Me debilito Tengo que esperar para poder hacerlo No he tenido noticias de los oradrin que enviamos a las islas Spawns No he tenido noticias de los oradrin que enviamos a las islas Spawns No he tenido noticias de los oradrin que enviamos a las islas Spawns ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás lista? Entonces, que comience la prueba. Todavía no recuperé las fuerzas. Debo currarse. No estoy perdiendo mi mano. No hay nada. Después de la gran generación. Todavía no hay tantas fuerzas. Fuerzas se incrementan. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Tengo esperanza para poder hacer El guardián de la visita No estoy preparada Creamos esta gema ¿Qué necesitas? ¿Qué es tu amor? ¿Qué es tu amor? Haz que me ha elevado más Creo que te sería útil Un nuevo objeto de Es demasiado caro Desertó un recluta El enemigo también pierde Subtitulado por GnS Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No estoy preparado. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No estoy preparado. 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 al poblado. No puedo comprarlo. Desertó un recluta. El enemigo también pierde fuerza. Demuestra que me... Todavía no recuperé las fuerzas. No estoy preparando. Tienes que esperar para poder hacerlo. Siente la furia de Itaar. Todavía no estaba deseando una buena pelea. Mis heridas son demasiado grandes. ¡Ayúdame! Debo esperar para poder hacerlo. ¡Has perdido! Todavía no recuperé las fuerzas. No estoy preparando. Mi voluntad se debilita. No estoy preparando. 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 Lo que estoy preparando. Normalmente... Entonces la voy a No estoy detenido. Todavía no recuperé las fuerzas. No puedo esponjar la federación. Todavía no recuperé las fuerzas. No estoy detenido. Has perdido. No puedo esponjar. No, no puedo esponjar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Sorteo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y 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 ya está.